De nuevo hermanos nos ha dejado con muchas ganas de más, además de muchas preguntas sin responder. Parece que algunos capítulos en las vidas de ciertos personajes se van cerrando poco a poco y que se abren otros medios. Ayerica ha sido publicada en el colegio. El pecado ha sido de, que ha visto que la hechiza llegara pues todos los zapatos llegan de tres. Las premios de los herentes pensaban que su madre los había comprado en una tienda de segunda madre, porque es lo que ella la había comprado. Sin embargo, mi madre se los había dado. A pesar de la mutación de él, ayerica no se ha quedado callada. No se ha achatado antes. Ayerica les ha contado todos los zapatos morados en el libro que ya lo he achatado. El pobo inicio ha podido creer que la hechiza llegado a la vuelta. El pobo inicio ha podido creer que el vicio no haya devuelto. Pero será, aquí siguen manzando en conciente el dejo decimino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!